Calor y polvo de Sahara han dominado el país en las últimas horas. Jim Suriel está con nosotros para darnos más detalles. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Ya llegó a República Dominicana la nube de polvo del Sahara luego de desplazarse por el océano Atlántico y precisamente estará incidiendo en las condiciones meteorológicas de República Dominicana hasta este jueves al mediodía. Las partículas empezarán a alejarse del país, pero en las últimas horas ha aportado un incremento en la sensación calurosa y también en las alergias respiratorias, disminuyendo así también las lluvias en gran parte del territorio nacional. Al este de las Antillas Menores vienen dos ondas tropicales, las cuales no incidirán en las condiciones meteorológicas del país porque también viene otra nube de polvo más densa en el Atlántico Central que estará llegando al país el viernes. Estará incidiendo hasta el domingo, disminuyendo así las precipitaciones en gran parte del territorio nacional e incrementando el calor. Será a partir del domingo en la tarde cuando otra onda tropical que está ubicada más al este en el océano Atlántico pueda acercarse a nuestra zona de pronóstico para aportar algunas precipitaciones, incluyendo también la próxima semana podrían registrarse precipitaciones moderadas en gran parte del territorio nacional.